... oiga que pasa siempre hay un primer paso y ese es el primer paso que hay que dar no podemos parecer vamos a dar el primer paso y luego entonces si acuerdos entonces nosotros tomamos la decisión de todos y vamos entonces a ir todos juntos con nosotros de otro barrio que está reclaciendo los que clavos porque como estaba diciendo Bobo hay otro barrio que tiene el número de problemas con nosotros si vamos después ya nosotros vamos porque sabemos que nuestra petición no fue abrida pero primero tenemos nosotros que que conversar con ellos y luego entonces se tomará la decisión ven para que todo el barrio yo no voy a decir el micrófono yo tengo gracias a Dios vaya silencio para que todo se lo viva que yo voy a abogar primero por mí en el caso mío es la primera vez en mi vida que tengo un contrato de luz nunca había tenido un contrato de luz entonces es que a mí me llega a mí me llega la luz de un solo mes de 4.651 pesos yo no paro en mi casa yo paro trabajando y con la casa de los resulta ser que nos van a instalar un aparato que se va a dejar portátil en la casa yo no sabía no se pudo porque supuestamente lo que andaba dijeron que había un problema en el gabinete de la luz digo que no hay ningún problema el que andaba es el que de la comisión que andaba me calcula viendo lo que tomo en mi casa un promedio de 120 kilovatios a mes a 4 pesos con 8 centavos que viene siendo 537 pesos y a mí me llega la luz con 4 mil y pico por encima entonces yo entiendo lo de las comisiones entiendo que sean 2 entiendo como dicen por muy claramente ahora bien yo entiendo que 10 personas no pueden tomar la decisión con varios no estoy leyendo con esto que no se va a ir hasta que haga el de los no se no porque a la hora en punto que yo en mi casa tengo una levera que tengo un microondas ejemplo lo que tiene el negocio que hay personas que trabajan en el ayuntamiento que no ganan 3 mil pesos mensuales como que no van a pagar 7 mil pesos de luz como van a pagar 8 mil pesos de luz como van a pagar el estudio 7 mil pesos de luz ¿me entiendes? ¿cómo van a pagar mi mamá 7 mil pesos de luz hay personas que tienen 8 mil ¿cómo van a pagar el boli en una pelutería que tiene 2 o 3 abejones 8 mil pesos de luz eso es injusto entonces si no que trabajamos para esto no hay aquí que nos vamos a ir al lugar y dejamos todos para la barata si venimos solamente la noche 3 horas lo mando una barata 3, 4, 5 horas vamos a estar pagando entonces la luz del bloque entero es injusto entonces para estar cobrando un servicio que no se le está dando la comunicación porque yo se habla a lo que yo digo que si a mi se me está dando el servicio que se me está cobrando lo que consumo yo lo pago pero injustamente injustamente no se puede el norte está haciendo un abuso no está todo con el médico porque el abuso no está bien a otra comunidad la gente que a mi me llevo un abuso de casi 5 mil pesos pero no tengo servicio en este espacio que no está explicando a la ciudad con la boca ni en el detalle en la frente en el país 800 y en el país 1100 y en el país buenas tardes yo quiero hacer un planteamiento porque para nosotros poder dar en el blanco tenemos que planificar lo que vamos a hacer nosotros tenemos que señalar los casos de las personas consorresivos a ver con nombre y apellido los casos que han llegado alto sin el tiempo prudente para que los venidores que ellos han colocado determinen el consumo el caballero plantea que le dice al ojímetro que de acuerdo a los amparatos que tiene ahí tiene un consumo de tanto y le llega a los 4 mil usted puede tener un consumo en su casa de 25 mil pesos y si usted usa su servicio de manera adecuada es posible que usted al mes no consuma 500 pesos porque es lo primero con esos medidores que nos han instalado nosotros tenemos que comenzar a crear conciencia en la casa es lo primero para saber que no debemos tener los botillos prendidos un abanico nada es como cuando usted le echa combustible a su carro usted sabe que en la semana tiene que utilizar esos mil pesos por el show y si se pone la vuelta de más la semana le va a salir con tres mil pesos entonces nosotros no podemos bajo ninguna circunstancia que el norte le cobre la moradora de la 500 al ojímetro de que porque tú tienes tanta o tanta cantidad que consumimos para pagar la de los de los que consumimos no es que a ellos le den la gana hasta el momento yo no creo que el medidor que haya colocado de norte sea como para que a una persona le llegue de diez mil es más ni siquiera de mil pesos porque todos estaban instalados todavía sueltos en la línea vieja y ellos no han concluido todavía de instalar a la computadora que tiene el medidor de manera que este primer mes lo que ellos están haciendo es un robo a la luz pública esto es lo que se van a cambiar mi posición que es la siguiente yo pienso que una comisión debe ir al norte pero esa comisión no creo que vaya a solicitarle que venga una comisión aquí a la quinienta para que conozca los casos que tenemos y no nadie se adelante a pagar ninguna ningún monto como mandó al señor los milínicos de espacio para que le conozcan el rejajo que conozcan a quien entonces una vez determinado Juan Pedro Locas cada uno que se reciba ahí que nos dé una explicación de esos recibos porque añaderos así y entonces que estoy en posición si vamos a pagar los bímetros o vamos a pagar por lo que mide el reloj que nos pone en el medidor porque se vive y estaba un reloj en mi casa el primero que se hace la reunión con la familia soy yo digo que hay que utilizar la energía de acuerdo a la necesidad para que luego no tengamos que pagar lo que consumimos pero se le nota lo que tiene un terroche de que hay que ir a cobrar en este primer mes y seguro en el segundo todos los cuartos del mundo que por ahí van a pagar como dicen otros otros que consumen millones y nosotros pagando acá entonces nos va a ayudar a que encontrarnos creo que el plan si se hace de manera organizada nos puede dar resultados aquí tiene que venir la comisión de los técnicos de ahí de norte de esa oficina y se sienten en esta mesa a escuchar cada una de esas personas que le llevan un recibo de más de mil pesos que nos ofrecen y 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 a prueba la respuesta si es una respuesta de lo convincente entonces nosotros elaboramos un plan de lucha ustedes ven así es que se habla así es que nosotros tenemos que hacer que se ponga ahí como objetivo en ese fin de que la comisión venga aquí y se reúna con la comunidad para que ellos a todos ustedes de la mayoría de la ciudad que nosotros estamos viviendo oye quisimos convocarle aquí porque nos preocupa esta situación quizá algunos me vieron habilitando los formularios de deporte quizá piensen que hay algún oye pero hasta las fechas son muy logradas y tampoco me enfrentaría a esta ciudad de mí por la consecuencia que están pasando ustedes que están pasando todos y vamos a hacer todos los reclados a mí de un moradero de buena vida de lo contrario entonces nosotros nos iremos nos cubriremos a los demás varios personas que están en la universidad de la universidad de la universidad de la universidad pero el primer paso es el que tenemos que dar y el que va a dar mañana antes de pasar el enlace sobre el bloco más profundo yo quiero que eso recibo lo que sea la universidad es el que va a dar la universidad de la universidad de la universidad Gracias.